La cooperativa Villamorra firmó un conjunto de convenios con diversas empresas, uno de ellos con la clínica odontológica Predent. El convenio consiste en otorgar porcentajes de descuento a los socios y tanto en tratamientos odontológicos, nutricionales y estéticos y también en los planes, porque además de ser una clínica odontológica somos odontología prepaga, contamos con planes prepagos que tenemos varios, dependiendo también de la necesidad de cada cliente. La misión de la clínica es promover la salud dental de la comunidad.